Colima, un estado pequeño en extensión, pero con grandes problemas, lidera las estadísticas de delitos a nivel nacional. Aquí se cometen 285.3 delitos por cada 100.000 habitantes. La entidad gobernada por la morenista Indira Vizcaíno supera la media nacional por más del doble. Los homicidios dolosos están a la orden del día, con un índice de 9.8 víctimas, cuando el promedio nacional apenas rosa el 1.9, el narcomenudeo, y los robos se han vuelto parte del paisaje cotidiano, obligando a familias enteras a desplazarse en busca de paz. Donde se cerró el puente aquí en los límites de Michoacán y Colima, por la inseguridad que se está viviendo, donde todos los desplazados pues tenemos muchísima preocupación por la amenaza que nos acecha, y se tomó la decisión de cerrar la carretera, porque el llamado que estábamos haciendo a todas las autoridades hicieron caso omiso. Colima es tierra de nadie, donde el crimen organizado manda y nadie hace nada.